Son las 7 de la mañana con 3 minutos y la Comisión aprobó el informe de admisibilidad del proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado. El fiscal de Pitzincia postulante quedó fuera, mientras que el asesor del Ejecutivo continúa en el concurso. De acuerdo a la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso de oposición y méritos para la selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, 19 postulantes de 23 inscritos en el proceso cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Reúnen la condición básica de ser un abogado con 10 años de experiencia al menos. No están en curso en las prohibiciones, no tener problemas en contraloría, no tener glosas, no tener deudas con el servicio de rentas internas. Ellos son René Ormaza, Luis Nolivos, Nelson García, Henry Calis, Mauricio Flores, Siegfried Peña Herrera, Gonzalo Realpe, Miguel Jurado, Segundo Semanate, Carlos Baca, Rubén Aguirre, Luis Rojas, Iván León, Alejandro Orellana, Merck Benavides, Gladys Terán, Santiago Acurio, César Raza y Julio Aguayo. En respecto al debido proceso, las personas que no pasan la parte de admisibilidad tienen derecho a hacer una impugnación y a pedir la reconsideración. Ellos tienen derecho a presentar la reconsideración hasta el día miércoles de la próxima semana. De ahí la comisión de selección tiene un término de cinco días para responder. Entre las tres personas que por el momento están fuera, consta la fiscal de Pichincia, Tania Moreno, quien no habría cumplido con la hoja de requisitos básicos. Quien sigue es el asesor presidencial Carlos Baca, que no tendría impedimento para participar en el concurso. Si es que vamos a tener descalificaciones, habría argumentos para decir, y bueno, hay una persona que es juez en la Corte Nacional, y bueno, hay algunos que son fiscales provinciales, y sí, sería una exclusión. Las descalificaciones por esos motivos no constan ni en el reglamento ni en la Constitución. Informó Héctor Romero.